El Sagrado Corán El Corán nos habla de la vida y la obra de distintos profetas y mensajeros Moisés, Abraham, José, Isaac, Jesús, etc. y otros profetas que también conocéis El Corán nos habla de un aspecto muy importante y como he dicho antes al que muy pocas veces se hace alusión y es cómo se vive la fe y el hecho de la fe dentro de la familia y me voy a explicar concretamente en qué modo Fijémonos que el Corán nos habla de cómo se vive la fe por ejemplo en una familia donde la mujer es creyente y el esposo es un incrédulo me refiero al faraón y Asia Asia era una mujer que creyó y que creía en Allah y sin embargo su esposo era el déspota más grande que había en aquellos momentos en la tierra que era el faraón otro ejemplo de cómo se vive la fe tenemos el ejemplo de un chico, un joven el hijo que es creyente y su padre que es incrédulo me refiero al profeta Abraham Ibrahim, alayhi salam, la paz esté con él con su padre Hazar cómo él, su hijo, había creído en Allah y había seguido el camino que luego Allah le reveló eligiéndole y haciendo de él un profeta y cómo Hazar, que era su padre no solo era una persona incrédula y que no creía en Allah sino que además era aquel que construía las estatuas que luego su pueblo se dedicaba a adorarlas y a entregarles objetos de rituales y de sacrificios tenemos el ejemplo contrario de un padre creyente sumiso y entregado a Allah entregado al creador y un hijo incrédulo como pasó con el profeta Nuh el profeta Noé la paz sea con él que como él estuvo dedicando siglos a invitar al mensaje de Allah y además Allah le ordenó que construyese un barco, un arca para que se salvasen en el último extremo sin embargo su hijo aún viviendo, fijaos bien aún viviendo y conviviendo con su padre que fue un profeta él se negó a creer incluso como nos cuenta el Corán dijo subiré a la montaña más alta y me libraré de ahogarme sin embargo al final no creyó luego tenemos el ejemplo de una familia que son todos creyentes pero que surgen disputas entre los hermanos por culpa de Shaitán y por culpa del demonio que mete cizaña y problemas entre ellos me refiero al profeta José con sus hermanos todos eran creyentes Jacob también era creyente era un gran profeta y los hermanos también eran creyentes pero eran jóvenes que se dedicaban más a los asuntos del Dunia a los asuntos de esta vida y que cuando vieron el amor que había ese amor espiritual que además no era un amor fraterno filial entre Jacob y José sino que era un amor espiritual cuando los hermanos vieron que ellos vieron con los ojos del demonio con los ojos del Shaitán que ese amor era más algo de envidia y que Jacobo prefería a José que a sus otros hijos lo que quisieron estos hermanos fijaos bien que no eran unos extraños o unos forasteros o unos desconocidos sino que eran los propios hermanos de José que quisieron confabular para darle muerte y deshacerse de él entonces encontramos otros muchos ejemplos en el sagrado Cuarán ya sea el padre ya sea la madre ya sean los hijos ya sean las hijas donde puede haber unos de los miembros de la familia que son creyentes y otros no nosotros dos como musulmanes se nos puede dar estos aspectos podemos encontrarnos en familias donde los hijos creen los padres no creen donde los padres creen los hijos se han descarriado del camino y nosotros tenemos que saber cómo desenrollarnos y cómo desenvolvernos en cada una de estos papeles que nos puede tocar si somos hijos y nuestros padres pues han dejado el din o no creen en el din nosotros tenemos que hacerles dawa tenemos que hacerles un llamamiento al din del islam y si por el contrario somos padres y tenemos hijos que aun siendo creyentes están alejados del camino de Allah nosotros no debemos de dejar de llamarles y de invitarles al camino del islam ¿por qué? porque al final sabemos que es lo mejor para ellos en todos los aspectos de su vida y no solo en esta vida sino en la otra que está por venir por lo tanto reflexionemos en este aspecto en el que nos habla en el Corán de cómo se vive la fe en distintos roles y aspectos dentro de una familia y busquemos en ellos soluciones a nuestra vida diaria y en nuestras facetas como creyentes porque encontraremos en ellos la solución y un modelo a seguir por parte de los profetas y los mensajeros no olvidéis de compartir este vídeo de comentarlo también en las redes sociales y esperemos que os haya gustado barakallofikum assalamualikum wa rahmatullah wa barakatuh la solución a la solución la solución